El viajero de Asís ¿Falta de agua? El viajero de Asís ¿Por qué el agua se vende? Tengo sed ¿De quién es el agua? Yo también tengo sed Y en mi casa tienen poco dinero para comprar agua Así es ahora El agua tiene precio Y a lugares alejados como este llega muy poca A pesar de que Latinoamérica posee el 31% de los recursos hídricos del mundo Aún existen 77 millones de personas sin acceso a la misma ¿Y el agua de los ríos? Esas vertientes están muy contaminadas con los desechos de la ciudad Y de las grandes industrias ¿Tiene sed? Ajá Un bebé ¿Y tú? ¿Quién eres? Gracias Soy Francisco de Asís El fundador de Los Franciscanos Salud Es dando como se recibe Sí Cuando nosotros llegamos a vivir en la zona No había acueducto La gente cogía de lluvias, de nacederos La mayor parte del tiempo nos tocaba cargar el agua Ir a lavar a la quebrada Hasta que ya se organizaron algunos miembros de los antiguos habitantes de este sector Y fueron conformando su propio acueducto comunitario Es el agua de la gente Es el agua que la gente ha ayudado a cuidar El agua es un bien común para la vida Y el acueducto comunitario garantiza también el otro factor que tiene el agua Que es un derecho humano fundamental Es un ideal por el que merece la pena luchar y trabajar Con nuestro poco estaremos contribuyendo a que nuestra casa común sea más habitable Más solidaria Más cuidada Más solidar Más solidaria